hola a todos bienvenidos a hoy quiero hablarles sobre este perfume que se llama free de la marca de eibon en otras palabras gratis o libre sería la explicación decirlo en otro idioma es de eibon y este es el agua de perfume para ella para mujer porque también está el de hombre es de 50 mililitros y esta es su caja es un color en color rosado tirando burgundy en degradación como pueden ver miren qué linda está la caja y así viene la caja por dentro tiene un protector quiere decir que ya es de un poquito más costoso el precio de la línea de la marca de eibon porque ellos tienen económico tienen entre medio y los más costosos la botella en este lado es completamente lisa su tapón es negro cuadrado y en esta parte pues tiene unas como un relieve como si fueran unas pullitas levantada es redonda la botella en este color y la tapa es negra es plástica como pueden ver y aquí tiene el nombre que dice eibon free que dice que este perfume pero puedes poner de esta manera si quieres pero originalmente es en esta posición en la que tú tienes que colocar el perfume esa es la posición que tú tienes que colocar el perfume para que lo vean bien es la posición correcta de poner el perfume y entonces pues vamos a decirme qué nota tiene este perfume este perfume es un perfume para mujer oriental floral se lanzó en el año 2017 no muy viejito es reciente no lleva mucho tiempo pero como unos tres años sus notas son la pera tiene más novia tiene flor flor de azahar del naranjo tienes azucenas a tigrada que es la flor del tigre tiene también notas de ambar y pacholí este perfume pues huele muy rico me gusta el olor que tiene voy a ponérmelo aquí en mi mano para oler lo mejor dejar que se seque un momento pues me gusta la botella es una botella muy bonita y la forma en que se pone no es así es del otro lado miren yo la puse es así supuestamente tienes que ponerla en esa posición que está ahí cuando sale sale con un olor fuerte fuerte a balsámico amaderado huele rico es un perfume como yo diría estilo balsámico floral con un poco de afrutado muy perfecto para la noche diría yo yo creo que por eso tiene la rueda así como de estilo disco como si fuera una luz de esas que dan vuelta en las discotecas así que yo diría que sería un perfume perfecto para la noche este perfume pues es un perfume que yo lo compré en este año salida pues es agradable es un olor balsámico y como a mí me gustan los perfumes con notas fuertes pues me gusta este perfume es un perfume que tiene pacholí y tiene ambar muy rico pero si se siente balsámico yo siento esa nota bastante fuerte balsámica en el perfume si te gustan los perfumes balsámicos pues éste puede ser un perfume que te guste a ti pero si no te gusta pues no te va a gustar aunque dice que tiene a muchas flores pero no sé pero no dice nada de que tenga especias pero estilo balsámico pero ese es el olor que se percibe y pues se va sentando y se queda como un olor a pacholí ambar es el olor que se queda muy rico me encanta es las notas más intensa en él es el pacholí y el ambar así que yo diría que por la noche sería perfecto aunque yo lo uso a cualquier hora pero por la noche yo diría que este perfume sería muy bueno para usarlo en la noche porque en el día sería muy fuerte creo yo considero yo pero para mí no tiene nada que ver yo lo uso a la hora que yo quiera y como yo quiera porque yo soy así así que pero verdaderamente sería un perfume perfecto para las noches por un atardecer para ir de a bailar de fiesta y cosas así queda muy bien este perfume así que esa es mi opinión sobre este perfume entonces te invito a que te suscribas a mi canal le des like y comparte el vídeo si deseas recuerda que mi canal es variado y si no te gustan las reseñas de perfume pues puedes ver algunos de los otros vídeos que son de manualidades en malla plástica así que será hasta el próximo vídeo bye bye